¡Aleluya! Amén. Dios es bueno. Hoy, pues tendremos, verá, un compartir de Navidad. Y... El 23. Tenemos la obra. Tenemos una obra. Dale un aplauso al Rey. Estoy dando buenas noticias. O sea, después de aquí vamos a comer todo. Dale un aplauso al Rey. Los que no tienen hambre, pues tranquilos. Los que están ayunando, tranquilos también. Son buenas noticias. El 31 de este año no vamos a tener culto. Pero el 1 sí. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Padre, te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. No nos has permitido llegar a este lugar. Señor, este es mi casa. Y esta es la congregación que tú me has dado para pastorear. Y tú me diste una palabra para ellos. Sé que esta palabra será más sabrosa que el almuerzo que nos espera. Gracias por darnos el plato fuerte primero. Que sea de bendición a cada uno de nosotros. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero también saludar a los hermanos. Algunos hermanos. Tenemos algunos hermanos que están recuperando su salud. Están a través de la internet. Así que nuestros saludos, nuestras bendiciones. Señores. Generalmente cuando nosotros leemos la Escritura. Sabemos que Dios hablándonos. Lo que es raro. Es que. Alguien espere que Dios le cante. Pero Dios canta. Porque si cuando leemos la escritura Él nos habla, cuando leemos una canción en la escritura, es Dios cantándonos. Y hoy yo voy a hablar de una canción de Dios para ti. Creo con todo mi corazón que Dios quiere volver a cantarte. Las buenas canciones es bueno volverlas a escuchar. Es como cuando alguien te dice, si tú fueras mi arbolito. Digo, acabo de inventarme esa frase y yo no sé por qué ustedes están riendo. Yo no sé, pero yo no sé usted, pero a mí me dio una envidia ahí buena. Y yo empecé a decirle a la pastora cosas, tú sabes. No sé, las que se me ocurrían. Como era de Navidad, si tú fueras mi trineo. Qué sé yo, lo que sea, da algo que, ¿verdad? Uno va practicando, de momento uno no da un honrón. Uno empieza ahí haciendo swing a ver si las que se pegan, ¿verdad? Pero, qué bello. Yo no sé si cogiste ese seminario. ¿Cogiste ese seminario? No sé si disfrutaste la sonrisa de Miguel hoy. Miguel era todo sonrisa esta mañana. Tiene que aprovecharse de eso, tú sabes. Bello. Miguel, estás bello, brother. Ahora sí que estás cogiendo en serio eso. Porque estás bello, ¿eh? Sonríe siempre. El único que no quiere que sonrías es el enemigo. Dile que está a tu lado. Estás radiante. Sí, porque si Fredo se fue como con las R. Está. ¿Verdad? Eso es. Acuérdense que no todos los cantantes son soneros. Eso de improvisar en el momento, pues a veces algunos, pues. Si Fredo es un cantante clásico, tú sabes. Es un cantante ya estructurado, fino. Está muy bien también. ¿Por qué yo necesito que Dios me cante? Porque nosotros sabemos que el estrés nos hace daño. Lo que no sabemos es cuánto daño nos hace. ¿Verdad? Y hay un proverbio, no voy a ir ahí, solamente mencionar un pedacito. Proverbios 14.30. Que dice que aún en la risa, el corazón puede tener dolor. Y a veces tú ves estos modelos, estos muchachos. Tú sabes, a veces yo hablo con estos muchachos que están fit, como dicen ellos. Están fit. Están y están estrictos en su dieta. Estrictos en su gimnasio. Están estrictos en sus cosas. Pero no están saludables. ¿Ves? No están saludables por dentro. Están saludables por fuera. Pero con un estrés tremendo. Y saludables por fuera. Y yo no sé cómo es eso, ¿verdad? Pero están saludables por fuera y se deprimen. Están saludables por fuera y están pensando en las tormentas. Están pensando, ellos crean las mismas tormentas. Las están creyendo, tú sabes. ¿Qué va? Cuando el Señor me libertó de la depresión, yo tomé una determinación de solamente hacer películas, hacer películas de alegría y de chistes. Ah, me gustan las películas de chistes. Me gustan mucho las películas de chistes porque yo fui una vez al cine con la pastora y vimos una película de cantifla. ¿Tú te acuerdas de eso, pastora? Una película de cantifla. A ver, ¿quién se le ocurre? Bueno, lo que yo sé es que nosotros queremos vivir mejor, queremos vivir más tiempo, queremos vivir en salud. Pero para eso también hay que bajar la atención. Y cuando yo veo estos hombres que se cuidan tanto, y mujeres, que se cuidan tanto, y cuidan tanto, bueno, ellos dicen que lo que te comes te va a matar. Y yo le digo, no, lo que te está comiendo a ti es lo que te va a matar. No es lo que te comes, lo que te está comiendo a ti. Porque esa situación te está comiendo a ti. Y es diferente. Y hay áreas de estrés en nuestra vida, como la preocupación, el trabajo, los problemas, la finanza, la indecisión, la pérdida, el miedo. Yo quiero hablar de estas áreas, pero lo quiero hacer con una canción. Una canción de Dios para ti. Y como una canción tan buena y tan conocida, yo sé que tan pronto empieces a cantarte la canción, y que como es de Dios, no necesita melodía, la melodía va a ir a tu vida. ¿Ves? Dios fue tan fantástico que dejó aún sus canciones, las dejó sin notación musical. Yo he hablado de esto muchas veces. La notación musical nace por la necesidad de los cánticos de Dios. Porque la música es una creación de Dios para sanar un área al hombre, para alimentarle un área al hombre. Y aquí es la canción. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Adereza, mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¡Wow, qué canción! Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, yo quiero compartir contigo algunos hábitos o algunas afirmaciones que estos seis versículos dan a mi vida y dan a tu vida. Raffi, dame un favor. Esto se oye fantástico, ¿verdad que sí? Raffi, dame un favor, ven. Ponme un tiro que me tome aquí. No me voy a salir de aquí. Tómame ese tiro. Y después que esté ese tiro, coge a Miguel, tráetelo. ¿Quién está en la compu? Ok. Ponme el Salmo 23 completo. Pónmelo en la proyección. Y todos, vengan acá. Vengan acá. Porque es que quiero que Dios le cante, ¿eh? Entonces, bueno, cuando tú escuchas una canción de Dios que viene a tu oído, que viene a tu corazón. Pastora, ¿puedes rodarte un asiento? Vení, haga un favor, vengase acá. Porque le voy a sentar un novio ahí. Que yo quiero que él sea como tu arbolito de Navidad. Pero más nada, hasta el culto que se acabe, ¿está bien? Entonces, una de las afirmaciones que van a aumentar tu salud y la mía en este tiempo, es que vamos a buscar a Dios para todas nuestras necesidades. Vamos a buscar a Dios para todas nuestras necesidades. Vamos a buscar a Dios. Dios, diga conmigo, voy a buscar a Dios. Para todas mis necesidades, voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Rafi, mira, te conseguí una novia. Siéntense por aquí cerquita. Aida, mira, ahí al lado de la pastora. Oye, cuando digo, Rafi, te conseguí una novia. Oye, tengo que concentrarme en el mensaje. Porque yo no puedo estar en esto de estar pensando una cosa. Es que yo le decía a la pastora, oye, pastora, si tú te me mueres, puedo llamar a un pana, un pana, yo tengo un pana que le busca novia a los pastores. Y no sé por qué yo le dije eso a ella. O sea, ¿a quién se le ocurre, men? Y yo le dije, pastora, si te mueres, puedo llamar a, es un amigo pastor, no puedo darle el nombre. Pero él le consigue novia a los pastores viudos. Y yo le dije, bueno, te conseguí una novia, Rafi. Gloria a Dios. Porque hay necesidades en nuestra vida que solo las puede suplir el Señor. Y yo no sé si usted ha cometido este error. Yo lo he cometido. Y lo he cometido muchas veces. Es que busco que alguien supla una necesidad a mi vida. Eso es tremendamente malo. Le voy a decir por qué ha sido malo en mi vida. Porque cuando he buscado a alguien para que supla una necesidad en mi vida, y esa persona me dice que no, que puede decir, uno va a que a alguien le supla una necesidad y uno no sabe cómo está la otra persona. Y uno se enoja porque la persona no puede suplirle la necesidad a uno. Ahora esa persona es mala. Ahora esa persona es tacaño, es un esmayado. Pero eso yo no lo pensé antes de ir a hablar con él. O con ella. Alguien me dice amén. No sé si Dios quiera que eso no te pase. Entonces encima de eso, viene Dios a decirme, saliste con ajabo entre las patas. Porque en lugar de irme a pedir a mí, que todo lo puedo, que soy tu pastor, que nada te faltará, tú te humillaste a ir a pedir allá y allá te dijeron que no. Porque no me pediste a mí. No, no necesariamente. A mí me ha pasado con gente de dos patas. Me ha pasado con instituciones también. Yo he ido a un banco a pedir un préstamo. No me lo dieron. Y luego fui a pedir. Yo creo que es Dios, ¿verdad? Después de que no me lo dieron, fui y me humillé a un del Señor. Señor, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es esto? Y el Señor me dijo, no, que tienes que venir primero acá, al jefe del banco, soy yo. Porque Él está comprometido, hermano. Dios está comprometido en suplirnos todas nuestras necesidades. Dios es un Padre. Y Dios es el mejor de los padres. Yo fui a veterano en esta semana. Fui al hospital de veterano. Un testimonio cortito. Que tengo 20. Pero le digo a los... Que fue un amigo que me tiró, realmente me tiró una... Una encerrona. Sí, porque cuando me va a buscar, él me dice, Pastor, vamos a visitar a mi papá en el hospital. Chévere. Vamos para el hospital de veterano. Cuando me va a buscar, en el asiento al frente, está Richie Ray. Qué raro, ¿eh? Pero nada, somos panas. Vamos. Llegando. Llegando, gracias. Llegando, está... Llegando al estacionamiento, él dice, Adiós, y aquí llegó la orquesta completa, mira. Yo, para mí, dije, Gloria a Dios que tenía una camisita manga larga, y tú sabes, que no estaba... Bueno, anyway, nunca debo andar así, pero a veces ando. La cuestión es que, también yo era el... el orador. O sea, ellos tocaron una canción. Ok, aquí está el de Castro. ¿Quieren que canten con nosotros? Sí, pues canté una canción con ellos, Agúsate. Y después ellos cantaron otra de Navidad. Y, bueno, ahora vamos a darle la parte a Ares, que tiene algo que compartir con nosotros. ¡Wow! Y yo dije, que me encanta esto, dije yo. ¡Me encanta esto! Entonces, le empecé a decirle a los hermanos que... que... que yo tenía que dar gracias a Dios porque... mi papá sirvió en la guerra de Corea. Porque una de las técnicas como orador es que tú puedas capturar la atención de la gente. Y yo le dije, mi papá fue a la guerra de Corea, pero murió joven y murió alcohólico. Y yo fui huérfano. Lo bueno de eso, les dije, es que... conocí a mi papá. ¿Cuál fue la ventaja de no tener papá? Fueron muchas, les dije. Claro, no les hablé del odio que tengo por los americanos, que Dios todavía está bregando conmigo. No les hablé nada de eso, eso es una cosa de Dios y yo. Pero les digo, la ventaja fue que mi papá, el papá que conocí, o sea, los papás por ahí, si tú te portas mal, te parten la cabeza. Si tú preñas a alguien, te botan de la casa. Pero yo no tenía papá, claro, yo no preñía a nadie, preñía a Isia, después casarnos. ¿Está bien? una de las cosas que nosotros sabemos es que hay una bendición. Jesús nos dijo el viernes, Jesús nos dijo el viernes, si obedeces mis mandatos, eres mi discípulo, y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. y lo que nos va a libertar, y lo que nos va a libertar es el obedecer los mandatos, porque eso nos va a revelar la verdad. Todos los que no fuimos creyentes y llegamos al Señor, empezamos a conocer los mandatos del Señor, y cumpliéndolo a duras penas, hemos visto que sí, que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo les decía eso, mi papá, pues como no tuve, pues si me pelaba, él no me daba encima el golpe, que es lo que hacían los viejos de antes. Y yo les decía, yo conocí a un papá que es misericordioso conmigo, que me menciona lo malo que hago, me menciona lo malo que hago, me dice que tengo que arreglar esas cosas, y cuando él me da convicción, pues yo voy hacia eso. No es que tengo un papá tan bueno que puedo hacer lo que me da la gana. No, no, no puedo hacer lo que me da la gana. Pero cuando me equivoco, pues como el papá que he conocido es el que me ama, y es el que me dice, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar. Es aquel que leí en la escritura que le decía a una mujer sorprendida en el acto, puede haber algo peor que eso. Y a esa mujer sorprendida en el acto, él le dice, yo no te condeno, vete, no peques más. Qué bello, yo no sé usted, pero yo he conocido a ese padre. Se me hace difícil algunas cosas, yo he sido un padre recto, yo he sido un padre estricto y fuerte, y lo sigo siendo, pero en este tiempo que quiero ser el sacerdote de casa, el sacerdote es aquel que mis hijos necesitan para hablar sus horrores, sus terribles cosas, sus demonios, y que yo pueda trabajar con eso, con objetividad con ellos, y amarlos, cuando ellos necesitan un sacerdote. Yo sé que mis hijos entienden que si hacen algo que no se debe hacer, que ellos saben, ellos no lo hacen, delante de mí no lo hacen, pero si lo hacen y Dios le da convicción y me lo confiesan, oígame, eso es un privilegio, yo no sé si tú puedes ver eso, eso es un privilegio, un privilegio que un hijo tuyo te diga, papi, ¿sabes? Ayúdame, tú sabes que un hijo, a mí no, gloria al Señor, mis hijos no tienen vicio, tienen otros vicios, pero que un hijo te diga, ayúdame a orar porque tengo un problema, es un privilegio tremendo, ese es el padre que yo conocí, ese es el padre que yo conocí, si tú caes en pecado y tú quieres un sacerdote, yo voy a ser tu sacerdote, ¿está bien? Pero a donde te voy a llevar es alejarte de lo que te va a matar, que es el pecado, ¿está bien? Eso es lo único que yo quiero que tú entiendas, o sea, no me digas, pastor, estoy fumando pasto y esperes que yo te aplaude que tú fumes pasto, no puedo hacerlo, porque eso va en contra de lo que te conviene, no puedo decir, mira, no, eso no está bien, lo que esté mal en tu vida y tú me permitas ayudarte, lo vamos a bregar juntos y yo voy a estar contigo y me voy a parar al lado tuyo, ¿ves? Siempre le dije esto a mis hijos, cuando tú hagas algo terrible, cuéntamelo a mí primero, porque nosotros tenemos muchos enemigos y la gente se va a gozar con tus caídas, pero si yo soy el que te levanto, si alguien ve que yo te estoy agajando la mano cuando tú estás en el piso, nadie se va a traer pisarte, no por mí, por Dios, es que aprendí eso de Dios, aprendí eso del Padre, aprendí eso del Padre, hoy Él te sigue amando, el Señor va a suplir, nada te va a faltar, si tú puedes confiar que Dios va a suplir todas tus necesidades, diga conmigo, confío en Dios, para que supla todas mis necesidades, es indispensable, mire lo que dice Romanos 8.32, voy a ir rapidito, el que no es catimón y a su propio hijo, oígalo, porque no lo vamos a proyectar, el que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, si no es catimón a su hijo por ti, cómo no te dará también a ti todas las cosas, Él no es catimón a su hijo, no va a es catimar contigo, Dios no está es catimando contigo porque tú eres valioso para Dios, porque tú le importas a Dios, Dios ve tus caídas, claro que Dios ve tus caídas, Dios ve en los secretos, Dios ve en los secretos, Dios ve en los secretos, quiere bregar Dios conmigo, claro que quiere bregar conmigo, si me ama, si dio la vida por mí, me va a dejar ahora, si Dios no me dejó cuando yo estaba sirviéndole al diablo, y si el diablo no me mató allá, se le hizo tarde, al diablo se le fue la guagua contigo, al diablo se le fue la guagua contigo, si no te mató antes, ahora no tiene break, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, se le hizo tarde, y tú vales para Dios, para eliminar el estrés en nuestras vidas, debemos obedecer las instrucciones de Dios, pero déjeme poner este punto aquí, porque quiero hablar de obedecer a Dios en el asunto del descanso, cuando nosotros estamos empujados a trabajar, a producir, a trabajar, a producir, a trabajar, se inventaron hasta tres turnos, aquí llegaron empresas que tenían tres turnos, yo creo que todavía es ahí, yo no sé, todavía la hay, tres turnos, ¿alguien trabaja el tercer turno? El diablo, y si él quiere que alguien trabaje ese turno, que contrate a los hijos, o a su familia, pero a nosotros vamos a abrir los ojos, por lo que Dios estableció, ¿por qué tenemos exceso de trabajo? Le voy a decir por qué, por inseguridad, porque creemos que vamos a perder el guiso, porque vamos a perder el cliente, porque vamos a perder el trabajo, porque yo tengo que hacer esto, porque yo tengo estas responsabilidades, porque yo tengo, pero si yo confío en que él va a suplir todas mis necesidades, y si yo puedo obedecer las instrucciones en cuanto a esto, yo voy a tener beneficio. Cuando Dios divide su día, te da ocho horas para trabajar, y aún tiene ocho horas más en el día, y luego te da ocho horas para dormir, mire, olvídese de la promoción que puede escuchar, de que usted no necesita dormir tanto, pamplina, hermano, oígalo como se lo digo, y oígalo, trata de oírlo como si fuera Dios hablándole, ¿sabe por qué el número de problemas con Alzheimer, ¿sabe por qué la gente llega y se le olvida todo? Porque quemaron el equipo, y el equipo se restaura durmiendo, y él te dio ocho horas para dormir, tienes dieciséis para lo demás, entre trabajo y lo otro, tienes dieciséis horas, ¿sabe qué ocurre en España? Además, pues, a mediodía, hermano, esos tipos se cogen una siesta, tantan, trancados las cosas, ¿dónde están ellos? Comiendo, y después se van a la siesta, como los del restaurante no pueden, los restaurante están dándose el servicio, a las cinco de la tarde, los tipos cogen su siesta, los del restaurante, y vuelven a abrir a las ocho de la noche, y nosotros en Mayau, y fuimos a Córdoba, fuimos a un restaurante en Córdoba, que a mí me llamó la atención, porque tenía un letrero, oiga esto, el letrero decía, cerrado los martes para descanso del personal, cerrado los martes para descanso del personal, entonces, claro, claro, todos sabemos que matar es un pecado, ¿cuántos dicen amén? Y la paga del pecado es muerte, ¿cuántos dicen amén? Todos sabemos que adulterar es un pecado, ¿cuántos dicen amén? pues en esa lista de esos pecados que tú te sabes, está, está, que usted guarde su sabat, el sábado es un día, no el sábado como día, y lo voy a, lo voy a explicar con un versículo para que no, yo creo que la Biblia se explica mejor que yo, pero es el día que tú tomas para descansar tu cuerpo, para recargar tu espíritu, para deleitar tu alma, ¿qué sábado? ¿cuál es el día sábado? Sábado es el séptimo día, porque en, en el libro de Éxodo, vaya conmigo, Éxodo 34, 21, los que no tienen, solo oiganlo y crean que estoy leyendo la palabra, dice, seis días trabajarás, ¿cuántos días? Seis días, más el séptimo día, descansarás, aún, me fascina el fin, porque dice, aún en la arada y en la ciega, descansarás, descansarás en las navidades, descansarás en la época alta de tu negocio, descansarás, en la zafra, descansarás, no porque estamos, sí, pero el séptimo día, él dijo, por tu bien, no hay un mandamiento en la Biblia que sea de beneficio a Dios, todos son para nuestro bien, entonces Jesús dice, cuando tú los obedezcas, tú vas a conocer la verdad, ¿cuál es la verdad? El beneficio de la ejecución, cuando la gente no conoce la verdad, generalmente no la conoce porque no ha obedecido a Dios, generalmente la gente no entiende las cosas de Dios o de las iglesias porque no ha obedecido a Dios, como no lo ha obedecido, entonces ellos tienen, ellos tienen su pensamiento, pero esa sabiduría que no viene de lo alto, la Biblia dice, no al pastor, que es satánica, pero el Salmo 23 dice que Él me hace descansar y yo creo que es mejor que tú descanses a que Él te haga descansar, porque cuando Él te hace descansar, tú tienes que pagar tu seguro médico porque te cobran a donde va, al Hilton no es, no, no, cuando Él te hace descansar, es porque corriste el carro con el aceite bajito cuando Él te hace descansar, para ser más efectivo, tú vas a necesitar descansar, yo siempre he contado esto, una buena hermana me dijo, pastor, y tú, que los lunes yo no te consigo y yo le digo, el lunes yo descanso, pero es que el diablo no descansa, es que el diablo no es mi ejemplo, yo no tengo que imitar al diablo, yo tengo que imitar a Jesús, que el día de descanso estaba metido en la sinagoga, lo que pasa es que veía gente con problemas y allí le resolvía los problemas, ese fue uno de los problemas que se buscó Cristo, que andaba en la iglesia haciendo milagros y ese día ellos no querían que se hicieran milagros, pero como Él decía, pues si el buey se te cae y tú vas y lo buscas, ¿cómo yo no voy a sanar el buey este que está aquí? Léalo, usted lo va a ver, que es así, Jesús lo que enseñó fue eso y cómo no, y esta mujer que estaba atada a 18 años y nadie la había libertado, no es el trabajo mío, mi Dios, mi padre trabaja, sí, pero el séptimo día tú vas a descansar, dile que está a tu lado, tú necesitas descansar y cuando tú descansas, tú sabes qué estás haciendo, estás confiando en el Señor, estás confiando en el Señor, estás confiando en el Señor, una de las cosas lindas que pasó en mi carrera profesional es que Icia, Icia fue mi manager, bueno, todavía, 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 pero, pero entonces, chévere, ah, queremos a Lele Castro después de año, está bien, pero eso vale tres veces, eso vale cuatro veces, eso vale cinco veces, cuando no quería que yo trabajara, ponía el precio y si ellos lo pagaban, pues entonces había que ir a trabajar, pero la intención no era ir a trabajar, era no ir a trabajar, pero entonces los otros días, no, adiós, pero y por qué este día, oye, qué raro que no llamaron para este día, no sé por qué no llamaron, entonces hay un día que lo hace el Señor para que tú y yo descansemos, dile que está a tu lado, tú necesitas descanso, necesitas descanso, qué lindo es papi cuando descansa, ¿verdad? De hecho, cuando papi descansa, que está de buen humor, que está fresco, que está, a veces es peligroso porque piensa cosas, tú sabes, esos tipos que tienen, pues cuando descansan, pues hay que bajarle también las revoluciones, pero qué lindo es mami descansar, ¿cuántos dicen amén? Terrible, mami, después de lavar ventana, barrer, pero cuando ella descansa, qué bella. Yo le dije ayer a la pastora en el retiro de la, que vine a almorzar, le dije a la pastora, recuérdale a todas estas mujeres que se tienen que someter a sus maridos, maridos, y después le dije a Isia, mami, la ve las ventanas y la ve la marquesina, sí, pero yo lo hice porque yo soy el quemando y dicho sea de paso, ¿cómo quedaron, mami? Soy espectacular, diga conmigo, soy espectacular. En el día de descanso, hello, descansa tu cuerpo, si tú trabajas cinco días en una oficina o en que el trabajo que sea, el sexto día, pues dedícaselo a lavar ropa, para hacer cositas, pero también si en la semana tú organizas las asignaciones y un día tú lavas y otro día tú planchas y otro día, cuando tú vienes a ver, el sexto día no está cargado tampoco. una de las situaciones que yo le decía a Isia es que el día que ella quería limpiar, ella quería limpiar toda la casa en un día, yo le dije, no, mami, tranquilo, ahora me voy a hacer cargo yo de la limpieza y lo vamos a hacer así, le decía, Alecito y Carlos, los baños, Alejandra, la cocina, mami, encárgate de la sala y de los cuartos, papi, ¿y qué tú vas a hacer? Yo soy supervisor, este trabajo de supervisión, nadie lo ve, nadie lo ve, ¿y quién va a estar abajo chequeando que el baño esté bien, acá en la cocina, ¿quién va a estar del tingo al tango? Mira, yo termino es baratao, pues el día de descanso, el día de descanso, yo necesito descansar y descanso mi cuerpo, el día de descanso, por eso él dice, no te pongas en nada, el día de descanso no se cocina, no se cocina, el día de descanso no se lava carro, se lava carro, si no se lavó, no se lavó, el día de descanso no se hace patio, el día de descanso no se hace patio, no se pintan rejas, ¡ay, que estamos en Navidad! Lo siento, Navidad, por eso, porque estamos en Navidad, ¿ves? El día de descanso, diga conmigo, ese día es mío, ese día es mío, ese es el día de descanso, el día de descanso, yo reenfoco mi espíritu, hermano, el enemigo, quisiera que tú no vinieras a la iglesia el día de descanso, porque como tú reenfoca tu espíritu, no quiere eso, como tú recargas tus emociones, no quiere eso, pero ¿sabe lo que es? Que usted aparte este tiempo para cantarle a Dios, para adorar a Dios, para escuchar una palabra de Dios, y usted es bravo, porque usted es una iglesia que el predicador a veces se tarda, hoy no va a ser así, algo que vas a descansar en tu lucha contra tu estrés es que vas a recargar tu alma con cosas bellas, yo oía a estos muchachos dirigiendo, decía, mami, por los dos veces al mes, tres meses al mes, va, por los dos domingos, porque es que tú necesitas, tú necesitas copiarte a los que están sacando buenas notas, y cuando tú ves un matrimonio joven que está echando para adelante, que está enfocado, que están enamorados, que se alaban, se halagan, se aman, esas cosas hacen falta, y usted necesita regocijarse con cosas bellas, pero tú no puedes perder de perspectiva que Dios te ha dado una bella familia, Dios te ha dado una bella esposa, un bello esposo, tú no necesitas otra cosa, no, si va a aplaudir, aplaude como si tu marido fuera lindo, guapo, fiel, trabajador, guapo, mire, cuando fuimos a Granada, Granada, una ciudad hermosa, fuimos, y Carlos me dijo, papi, hoy, hoy me voy a votar, tú vas a ver, tú vas a ver, y nada, me llevó una colina por allá arriba, y me dijo, vamos a sentarnos aquí, y yo le dije, Carlos, porque en verdad, cuando yo estoy viajando, yo quiero, no paro, no, me dijo, papi, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver el atardecer, Ricardo, pero, falta como una hora o dos horas para eso, me dijo, sí, pero eso es, ver el atardecer es sentarnos y esperar que se vaya el sol, y vamos a estar todo ese tiempo aquí, pero tú quieres ver algo espectacular o no, tú quieres ver algo único o no, pues nos sentamos allí, hermanos, al otro día, la primera plana del periódico fue ese atardecer y yo estaba allí, ¿sabe para qué Dios hizo los atardeceres? Para alegrarte, para sanarte, para su gloria, pero lo hizo por ti, lo hizo por ti, y déjeme decirle algo, coja un día y levántese temprano y vea el amanecer, el amanecer es un espectáculo, es un espectáculo, ¿sabe para qué Él lo hizo? Lo hizo para ti, ¿sabe cuántas veces ocurren los atardeceres? todos los días, ahora, ¿desde cuándo yo no veía un atardecer? Hacía años, el último lo vi en Aguadilla, estaba en Aguadilla y hubo un atardecer allí, yo me acordé de eso, ¿sabe cuánto tiempo yo no veía un atardecer que me regalan todos los, que me regalan, ay, se me zafó, que me regalan, el sitio era gratis también allá, pero el atardecer, ¿cómo tú escondes el sol? una belleza, yo no sé si tú has visto los colores de los pececitos, pero eso es con cuando tú tienes una pecera de, los nenes se vuelven ahí, los captura, es una belleza, pero no sacamos tiempo para eso, estamos tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, no, 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 yo le digo a los hermanos, cuando yo prendo la compu, me muestra un paisaje, ella hace eso, muestra un paisaje, no sé qué programa es, de hecho, yo sé prenderla dos cositas más y apagarla, no es mucho, pero cuando la prendo aparece un paisaje de diferentes partes del mundo, y siempre que prende ese paisaje, le digo al señor, señor llévame, llévame ahí, y empiezo a hablar con el señor, y para qué tú me muestras eso, llévame, 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 o que se queme la computadora ahora mismo, y cuando no se quema le digo al señor, lo ve, me tienes que llevar, me tienes que llevar, tú me estás mostrando eso, yo no tenía idea, no tenía hambre por eso, así que llévame, pero tú tienes que sacar tiempo para eso, en lugares de verdes pastos, me hará descansar, junto a agua de reposo me conduce, él, ¿qué ocurre con eso? restaura, él restaura mi alma, hermano, tú no necesitas una pastilla, tú no necesitas un tabaco, tú necesitas caminar descalzo sobre la grama y escuchar el agua, ahí no está tan complicado, simplemente un ejercicio, a mí me fascina caminar descalzo en mi casa, en la finca, y si camino a descanso por donde está la quebradita, y en la iglesia, ahí en CCC, pero ¿sabes qué? yo no sé si tú te fijas que aquí hay unos oasis, en esta iglesia hay dos oasis, Rafi, ¿hay dos oasis o no hay dos oasis? hay uno allá, hay uno ahí debajo de la escalera, y hay un pastito ahí, ¿sabes? con cuidado, pero si quieres ahorita quítate los zapatos y camina ahí, y me dice, y me dice si no es terapéutico, me dice si no es terapéutico, es bello, pero si está ahí, está claro, está claro, entonces aprovecha de esos regalos de Dios, esos regalos de Dios para bregar con nuestro estrés, ¿dónde Dios creó al hombre? ¿lo creó en la milla de oro? ¿lo creó en un jardín? ¿lo creó en un jardín? ¿tú sabes? una vez un amigo me dijo, un amigo pastor me dijo, el vecino juega golf en casa, y ¿sabes? lo que él tenía de patio era un pedacito así, pero el vecino en ese pedacito le daba de ahí a ahí, y era verdad, o sea, tú no necesitas un campo de golf, tú lo que necesitas es un espacio, que tú lo hagas tuyo, entonces sería bueno, si la Biblia lo dice, pruébalo, porque cuando obedezca lo que la Biblia dice, tú vas a conocer la verdad, y vas a ver que había una terapia ahí, gratis para ti, gratis, gratis, ahora, si te juntas con un cabezón incrédulo, va a decir, un alacrán es lo que te puede picar, no, a ti te va a picar el alacrán, a mí no me va a picar el alacrán, yo voy a sentir la bendición, a ti se te va a espetar un clavo, a mí no se me va a espetar un clavo, y a ti se te va a espetar un clavo, con las botas esas de hierro que tiene, como quieras, y a ti te va a dar tétano también, y a ti te van a picar la pata, y yo voy a despedirte en tu duelo, si porque hay gente, es que hay miles de voces diciendo que no se te van a dar las cosas, que esto está malo, que esto está de esto, pues que tú vas a hacer con esas voces, no las escuchen, no las escuchen, yo hay un viaje que yo haga que no vaya a un museo, porque, pues esos museos son cosas bellas, son obras, 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 ¿sabes de qué raíz viene la palabra obra? De la palabra ópera, o sea, ¿qué tiempo para ver una ópera? Practica en tu casa con YouTube, y busca una ópera, y dice, espérate, si esto es una obra, déjame ver, y analiza que están todas las artes ahí, está la ingeniería, está la música, está la pintura, está todo ahí, por eso se llama ópera, una obra, y es cierto, tú eres la obra de Dios, te voy a decir, ¿por qué tú eres la obra de Dios? Por algo tremendo, los cielos cuentan su gloria, ¿cuántos dicen amén? El firmamento anuncia, pero ¿sabes qué? Ni el cielo, ni el firmamento, fueron hechos, a su imagen, y semejanza, por eso tú eres la obra, por eso tú eres la obra, tú no eres barro, tú eres la obra de Dios, el barro fue lo que lo usó, pero tú eres la obra de Dios, esa es la pequeña gran diferencia, y esas cosas lindas, hay que verlas, hay que ver las cosas lindas, y hay que ver la gente linda, por eso cuando tú veas a tus hijos, abrázalo siempre, ¿alguien tiene un hijo feo aquí? Nadie, nadie tiene un hijo feo, pero entonces cuando tú abrazas a tu hijo, a tu hija, tú sabes que hay una obra, hay una belleza ahí, y de hecho, recarca eso en ellos, recarca lo bueno en ellos, recarca lo poderoso en ellos, ¿cuántos dicen amén? La música, el arte, la crea Dios, sí, la crea Dios, pero ¿para qué? para satisfacer el alma del hombre, Dios no la crea para él, la crea para satisfacer el alma del hombre, entonces cuando tú vas a un museo, y te sientas a mirar obras, casi todas son de Dios, eso es algo tremendo, casi todas las obras son de Dios, y si va, y en España, por favor, todo eso, Carlitos salió por el techo, porque fuimos a un museo, y un cuadro era la cabeza de Juan el Bautista, caramba, tú sabes, como que, y era la cabeza de Juan el Bautista, en una, en una bandeja, entonces, pero como Carlos tiene un país que es títere, que no era el pastor, era el país de Carlos, pues yo le digo, retrátame al lado de este cuadro, y cuando me va a retratar, yo hago, y él, no me retrató, dijo, papi, yo le dije, ¿qué fue? es una foto, para yo reírme, cuando esté en casa mirándola, esto va a causarme gracia, cuando, yo quiero ver esa foto, y reírme, pero si me paro así, al lado de la foto, parece que tú y Bel ando muerto, no, 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 eso lo hace el Señor, y la música, que lindo, escucho una canción de Dios, y déjeme decirle algo hermano, las canciones que cantamos son tremendas, pero cuando tú vas al himnario de Dios, no, no, yo no estoy diciendo el himnario de la iglesia de discípulos, yo no estoy diciendo el himnario de los pentecostales, yo no estoy diciendo los coritos de los pentecostales, yo estoy diciendo el himnario de Dios, que tiene 150 canciones, son los salmos, son los salmos, entonces ahí usted tiene un himnario, busca una canción ahí, usted va a ver como Dios le canta, es hermoso, mire lo que dice Filipenses 4.8, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, a mí cuando veo algo tremendo, digo, wow, siempre me sale, yo digo que me da el síndrome de perro, wow, que tremendo, que bello, wow, que lindo, wow, que lindo, eso, cuando eso ocurra, considéralo, entonces cuando tu marido esté guapo, dile, wow, cuando tu marido recoge el patio, dile, wow, cuando lave las ventanas, dile, wow, 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 amén, claro, claro, porque eso te va a dar paz, esto te da gozo, mire, déjeme decirle algo que no te va a dar paz, o si usted me puede decir que le da paz, pues dígame, pero yo creo que no te da paz leer el periódico, yo estaba diciendo los otros días, Cifre, que después de aquella predicación que tu trajiste, que es como para explotar las cosas, bueno, yo le escribí a Leo, porque hay unos campos, oye, hay miles de tierras, miles de tierras, todas están cultivadas, ¿sabes? y tengo los videos, y tengo las fotos, una cosa impresionante, entonces como Leo estaba hablando de la agricultura, pásalo, envié, Leo, mira esto, mira todo esto, y los equipos solares, y todo eso que estaba funcionando, y él me dijo, sí, eso lo vamos a hacer, y puso unos cuantos puntitos, y dijo, pero hay que poner el bolsillo, entonces yo le escribí ahí mismo, aprovechándome de lo que había escuchado, tiene una inyección millonaria para eso, yo oyendo la predicación de Cifredo, que era una cosa tremenda, al otro día, leo en el periódico, estoy por allá, lo que estoy hablando es que el periódico no te da paz, crisis millonaria, para el pueblo de Guaynabo, yo lo que digo, cuando esa gente se mete a ese desayuno, como se, tú sabes, que cosa tremenda, que alimento bueno nos han dado, ¿verdad? entonces explotan el periódico y dicen que fueron unos terroristas, pero, ¿y acaso no son los terroristas los que nos están vendiendo el periódico? pero el periódico te da paz, yo no sé, yo no lo leo, con honestidad, y desde niño aprendí a leer el periódico, al revés, los deportes, primero, porque los deportes todos son buenas noticias, ¿ves? de 4 a 1 batió Igor González, dio un hit, no dice que se punchó tres veces, pero si lo dice el que la, si lo dice el que da las noticias, que no da los deportes, dice, tres ponches para Igor González, y una roletita que llegó a primera, no, yo no leo eso, wow, alguien me puede hablar de una noticia de primera plana, cuando usted oye telenoticias en acción, primera plana, ¿qué viene ahí? viene, un camión te va a pasar por encima, o que le pasó por encima a alguien, que familia tuya, o que va a pasar en tu, pero qué buena noticia, tú escuchas, que te dé paz, que te dé paz, que te dé paz, tú sabes que la pastora, el señor reprenda y la ilumine, y la dirija, ella, ella, el, el programa favorito, ¿tú sabes cuál es? ciencia forense, rayos, ¿qué va a pasar ahí? ¿qué va a pasar ahí? ¿qué, qué, esta, tú sabes, yo estoy durmiendo con una cruz aquí encima, no, en casa no hay cuchillos de esos de, no, no, nada, armas de esas, no, 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 Dios quiere restaurar tu alma, que se empieza tu día con gratitud, empieza tu día con adoración, sabe que hay una recomendación científica de no tocar tu celular la primera hora del día, y usted podrá decir, ay Dios mío, yo no puedo hacer eso, no, si se te queda el celular, te desespera, vira a buscarlo, pero antes no había eso, antes no había nada de eso, antes no había nada de eso, y yo creo que hay que hacer unos ajustes, yo empecé a hacer unos ajustes, lo empecé a hacer este año, yo le he anunciado que voy a predicar el año que viene, sobre estar firme y constante, ¿ves? y desde este año empecé a hacer unos ajustes, cosas que hacía las estoy reforzando en otro lado, mire mi rutina de la mañana, es simple, lo primero que hago en la mañana es despertar, y me despierto y me estiro, pienso en el Señor, que es otra manera de decir meditar, pero como la palabra meditación, la gente se la lleva para donde le da la gana, pues yo me la llevo también, y aprovecho en esa meditación y voy al baño, y allí en el baño me lavo la boca, y uso la mano al revés, estoy usando la mano izquierda, estoy mejorando, una cosa, al principio había un reguero tremendo, pues ya mejoro, estoy mejorando, ¿por qué? porque le quiero decir al cerebro, que hay una porción que se está moviendo, es un ejercicio para el cerebro, simple, todo lo he leído, no me lo he inventado nada, yo no sé nada, yo estoy, yo aprendo, no me invento nada, no escribo ni canciones, y después de eso, tengo mi tesecito de limón, que me hace bien, por la mañana, usted padece de reflujo, tome agua con limón, tomo mi agua con limón, me he visto, pongo mis tenis, me tomo un café, negrito, americano no, negrito, me tomo un café negrito, me voy camino un ratito, camino, camino, tomo agua, regreso a la casa, leo algo, y así comencé mi mañana, así comencé mi mañana, así comencé mi mañana, y después de las doce del mediodía, desayuno, eso es lo único que estamos haciendo, en esa área, y no como, después de las ocho de la noche, no como nada, bebo agua, me estoy sintiendo mejor, y me estoy viendo espectacular, no voy a esperar que alguien me lo diga, porque hay tanto acomplejado por ahí, hay tanto acomplejado por ahí, que no te aplaude tu éxito, no te aplaude tu logro, y tú te los tienes que aplaudir, tú te los tienes que aplaudir, tú te los tienes que aplaudir, me siento, Iraida usó una palabra, me siento, yo no sé si fue, regia, o me siento, yo fue con R, porque sé que te andaban por ahí, radiante, esa fue la palabra, radiante, estoy radiante, que bello, y por qué no decirlo, porque hay uno apagado por ahí, que brilla con luz propia, no lo apaga nadie, y este 2019, cuando camino, camino con un audiolibro, no estoy escuchando ni a Serrat, ni a Silvio, no, tengo un audiolibro, estoy escuchando Financial Mentors, estoy escuchando Filosofía Moderna, estoy escuchando el Nuevo Testamento, que lo grabé yo mismo, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando, ¿por qué? Porque tengo esa facilidad, que en el teléfono, tú puedes escuchar algo, si usted quiere escuchar una emisora buena, ponga ahí en este radio, pero si quiere escucharla, a los que se gritan todas las mañanas, que se gritan y se insultan, que no tienen un tema que les dure un mes, no hay un tema que dure un mes, aquí ni las elecciones, ni las elecciones, entonces, juega para ti, ¿cuántos dicen amén? Porque tú necesitas alimentar tu alma, el 2019, voy a practicar un poquito más de piano, por favor de Dios, voy a aprender otros idiomas, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y voy a leer más libros, ¿por qué? Porque voy a ir contra el estrés, y Dios quiere que tú vayas por ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy el pastor de esta congregación, por ahí es que nos vamos a ir, ¿ves? Porque no quiero a nadie estrés, y no quiero a nadie depresivo, no quiero a nadie, no quiero a nadie en pecado, de eso se trata. Otra cosa que voy a hacer, es que le voy a pedir a Dios, que me guíe, cuando tenga indecisiones, porque las indecisiones causan estrés, porque las indecisiones causan estrés, pero si David dice que el Señor me conduce por caminos rectos, es bello, es bello, entonces voy a confiar que el Señor me guía, cuando necesite tomar una decisión, voy a ir a Dios, hay un médico español, se llama Carmelo Vizcarra, para que lo busque, es tremendo, médico, él dice que análisis más análisis, es igual a parálisis, entonces cuando yo necesite una decisión, voy a ir, a buscar dirección de Dios, porque Él me va a guiar, por caminos rectos, para honrar su nombre, para honrar su nombre, diga conmigo, confío en Dios, para que me guíe, un enemigo terrible, que yo lo odio, es esa sensación que da la pérdida, la pérdida, yo caí en una depresión, por ese sentimiento de pérdida, pero no fue solamente, el sentimiento de pérdida, pero si tú tienes un sentimiento de pérdida, porque has perdido un familiar, o porque has perdido el trabajo, o porque has perdido la reputación, o porque has perdido la salud, si tú tienes, si por ese sentido de pérdida, o por la finanza, que también traen un estrés tremendo, si tú tienes ese sentido de pérdida, tener el sentido de pérdida, afligirse no es malo, y óigalo, afligirse no es malo, lo malo es el temor por la pérdida, ¿ves? Es que, no es que llore a mi muerto, es que tenga miedo por lo que va a pasar ahora, que él no va a estar, eso es lo que no puede pasar, no es que, ah, me botaron del trabajo, nadie hace una fiesta por eso, uno se aflige, pero, ¿sabe qué? Tú debes tener confianza en Dios, porque si viene el temor, porque ahora no, no tengo trabajo, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿y cómo voy a pagar aquello? ¿y cómo voy a pagar lo otro? Entonces tú vas a ver, que el obedecer a Dios en sus mandatos, te libera de esos temores, pero te libera de esas preocupaciones, porque él ha prometido suplirte todas tus necesidades, porque él ha prometido abrir las ventanas de los cielos en bendición, hasta que sobreabunde, pero el miedo, por lo que perdí, por la consecuencia, ay, perdí el carro, ay, ahora, ahora, te vas a dar cuenta, tienes dos patas, que funcionan, que puedes correr bicicleta, que puede, que hay un metro, porque cuando Dios quita esa venda, yo tenía una depresión tremenda, ay, ahora, ¿y cómo mantengo a mis hijos? Y perdí la voz, el Señor me dijo, ¿tú sabes cuánta gente no canta y son felices? Tú eres feliz, ¿verdad, Miguel? ¿Cuántos discos tú has grabado? Todavía. Muy bien. Pues, 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 voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios, y en medio de las tribulaciones, voy a confiar en Dios, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infunden aliento, entonces, tengo quien me defienda. Yo no sé si tú has tenido esa sensación, de saber que hay alguien que te defiende, de saber que hay alguien que te defiende, wow, eso es bello, eso es bello, que saber que hay alguien que te defiende, y usted sabe que lo que hace la sombra, es maximizar la realidad, es maximizar la realidad, usted ve la sombra, y lo va a ver más grande, mire, yo en la sombra me veo hasta más grande, la sombra se ve más grande que yo, y a mí me gusta, porque Carl Gustav Jung, que es un psicoanalista, habla muchísimo sobre la sombra, pero habla sobre la sombra, mira para allá que grande soy, wow, cada vez me veo, y él habla sobre la sombra, y habla sobre los temores, y habla sobre todas esas cosas oscuras, porque las sombras son tinieblas, yo lo que digo es, porque el tipo, si siendo judío, siendo de descendencia de gente que conoce a Dios, no le habla, en lugar de gastar todo ese tiempo hablando de la sombra, no le habla, de la luz, ¿por qué no habla de la luz? ¿y qué pasa con la luz? Jesús dijo algo simple, el que me sigue, no va a andar en tinieblas, el que me sigue, no va a andar en tinieblas, es por la sombra, pero entonces cuando tú ves, entonces David dice, aunque andes en valles, es sombra de muerte, es sombra de muerte, es sombra de muerte, no es lo mismo que te caiga encima la sombra de un palo, que te caiga el palo, el palo no te va a caer, si tú estás al otro lado de la sombra, que es la luz, hello, es así, si tú no estás, si tú estás al otro lado de la luz, o sea, si tú no estás en la sombra, el palo no te va a caer a ti, pero la sombra te puede dar, pero el palo va a caer al otro lado, voy a buscar a Dios en mis necesidades, voy a obedecer a Dios en el descanso, voy a recargar mi alma con cosas bellas, ¿cuántos dicen amén? voy a pedirle a Dios que me guíe, voy a confiar a Dios cuando tengo problemas, y en otra cosa, porque un agente de conflicto, un agente de estrés es el conflicto, son los problemas, y en la familia tenemos problemas, y en el trabajo hay problemas, y en las iglesias hay problemas, problemas, hay problemas, hay problemas, tener un familiar en las drogas, es un problema, casi todos tenemos a alguien metido ahí, tener un familiar en el alcohol, es problema, tenemos gente ahí, tener un familiar homosexual, es problema, claro que sí, todo lo que es contrario a Dios, hermano, es un problema, no le pase la mano, no lo creas, no lo creas, pero es un problema, los vicios, es un problema, lo que no te hace bien, es un problema, es un problema, oye, a los diabéticos, le hace bien comer dulce, es un problema, y eso, trae estrés, trae estrés, la crítica, la oposición, la crítica, mira los críticos, los críticos son la gente menos importante en tu vida, los que te critican a ti, son la gente menos importante en tu vida, no los oiga, David dejó que Dios los defendiera, el salmo 25, 23, 5 dice, y oiga esto, esto es bello, lo que sucede es, que tú no puedes esperar que Dios te defienda, tú haciendo lo malo, tú huyendo, tú huyendo en la sombra, tú estando en la tienda, el palo te va a caer encima, pero si tú estás en la luz, el palo va a caer al otro lado, yo creo que Dios está hablándote, tú preparas mesa, delante de mí, oiga esto que bello, en presencia, de mis enemigos, te voy a dar un consejo, que es bíblico, y lo podemos ver en la vida de David, y en la vida de Jesús, cuando alguien te ataca, deja que Dios te defienda, Saúl le tiraba lanzas a David, pero que nos enseñó David, a esquivar las lanzas, no las cogió y se las tiró para atrás, no, 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 y por maldad, por maldad, la gente que obra por maldad, la maldad le viene, alguien te hizo algún mal, olvídate de eso, déjale eso a Dios, déjale eso a Dios, deja que la gente vea, el carácter de Cristo en ti, entonces contéstale a la gente, cómo contestaría a Dios, cómo Jesús contestaría, porque ellos no lo esperan, la gente que te hizo mal, no espera que tú les perdones, no, ellos esperan un insulto de ti, pero si tú les perdonas, si a esa gente, se te ocurre dejarte usar por Dios, y decirle, ¿sabes qué? Te perdono, te perdono, tranquilo, Dios te bendiga, primero que tú no te envenenas con eso, y segundo, que eres libre, y la persona queda loca y sin idea, ¿ves? Y va a retarte, te va a retar, por ejemplo, te va a decir, perdonarme, si yo no te he hecho nada, a ti, ah, pues más fácil perdonarte, porque si fácil es perdonar a alguien que te ha hecho, que me ha hecho, mira, se me hace más fácil perdonarte, que tú no me has hecho nada, es verdad, tú no me has hecho nada, no me has hecho nada, ni llegó ni cerca, y después dijo, se la voy a dejar viva, para que le pegue el cuerno al próximo, a mí me gusta una canción, esto no suena muy espiritual, me gusta una canción de la India, la India dice, mi mayor venganza, llévatelo, 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 esa es mi mayor venganza, llévatelo, es fuerte, es fuerte, pero la de nosotros los cristianos, es mi venganza terrible, te perdono, te perdono, esa es de grandes ligas, esa es de grandes ligas, esa es de grandes ligas, y para hacer eso, hay que tener unción en la cabeza, unges mi cabeza, para hacer eso, hay que tener unción en la cabeza, porque hay que tener pensamientos ungidos, esa es la pequeña gran diferencia, a David, a David lo maltrataron, a David trataron de matarlo, lo persiguieron, pero David estaba ungido, y aunque fue ungido en secreto, pero la unción estaba sobre él, y la unción está sobre ti, el santo está sobre ti, cuando alguien te ataca, deja que Dios te defienda, los religiosos, siempre critican, y no creen, ¿sabe quién me dijo eso? Jesús, los religiosos son así, ellos critican, y no creen, los enanos, te quieren hacer sentir enano, ahora usted va a ver a los gigantes, los gigantes empoderan a uno, los grandes, te soplan para que vuele, no te dicen, vuela alto cuando te muera, cuando te muera, tú no vas a volar alto, tiene que volar alto ahora, y tú puedes volar alto, ahora, y los gigantes, a ti te hacen grande, pero los enanos, quieren minimizarte, eso, no los oiga, no los oiga, no los oiga, por el futuro, no tengas miedo, que es una causa del temor, el futuro, temor al futuro, simplemente espera, que Dios complete la obra en ti, mírelo como lo dice, esta canción de David, ciertamente, el bien y la misericordia, ciertamente, el bien y la misericordia, me seguirán, todos los días de mi vida, a mí me va a ir bien, a mí me va a ir bien, esa es la canción de Dios, a ti te va a ir bien, te va a ir, déjame leerte el final de esto, antes de dar, ya con esto termino, el bien y la misericordia, te va a seguir, pero él dice, en la casa del Señor, no te pongas potrón, no te la saben más que nadie, deja el invento, deja la excusa, déjate de niñería, y el día de reposo, el reposo no es en la cancha, el reposo no es en el parque, el reposo no es en la playa, el reposo es en la casa, de aquel que hace, que el bien y la misericordia, te sigan todos los días de tu vida, porque él va a ser la causa de tu bendición, y es cierto, es cierto, eso es lo que quiere el Señor, Dios comenzó una buena obra en ti, Dios comenzó una buena obra en ti, o sea, si es así, tú vas a terminar siendo un buen piano, que en el proceso hayan desafines, no te preocupes, él se encarga de afinar esa cuerda, no la rompe, eso va a quedar bien, pero ¿sabe qué? tiene que estar donde está el afinador, y es la casa del Señor, ¡ah! ¡ah! ¡oh papi! a esta etapa de tu vida, tú no necesitas que te manipule nadie, utiliza la razón, y créele al Señor, mira lo que dijo Jesús, ¿de qué está hablando el Señor? que no te quiere estrésico, ¿amén? Dios no te quiere con estrés, Dios no te quiere con estrés, y si usted padece de estrés, venga a la casa, porque en este tiempo Dios va a libertar todo eso, y si te gusta estrés con estrés, venga a la casa, que Dios te lo va a quitar, como quiera Dios te lo va a quitar, porque Él no hizo eso para ti, el Dios de nosotros, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, de estrés, ¿ves? no cuadra, Él es príncipe, de paz, el estrés se te va a ir como quiera, se te va a ir como quiera, termino con este versículo, que es de mis favoritos, Mateo 11, 28, lindo, lindo es el Señor, está iris, mire que agua, me voy a ir, eso es un truco de manipulación, en casa no me funciona tampoco, y creo que hay alguien que se vira, cuando yo digo me voy a ir, y dice, Mateo 11, 28, dice, venid a mí, usted sabe esto de memoria, todos los que estéis, trabajados y cargados, y yo, os haré, descansar, el bello, y oiga esta parte, llevad mi yugo, y oiga esto, porque creo que lo hemos oído raro, llevad mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera, mi carga, cuando, cuando nosotros pensamos en el yugo, pensamos en una opresión, pensamos en más carga, ah, este es el yugo del Señor, pero, el yugo de Él, lo que hace en nuestra vida, es que divide la carga, o una de dos, o las dos, o divide la carga, o aumenta la potencia, para llevar la carga, ¿ves? Porque, en matemática elemental, dos bueyes, son más fuertes que uno, y Él utiliza, la palabra yugo, hablando del instrumento, que se le ponía a dos bueyes, pero cuando Él dice, voy, es como si alguien viene, para llevar tu familia a algún sitio, y te dice, yo llevo mi carro, y así vamos en dos carros, vas más cómodo, o no vas más cómodo, es como alguien, te ve, y te dice, yo voy a llevar mi carretilla, es más fácil, con otra carretilla, y con otro hombre, es más fácil, con el yugo de Jesús, y Él, lo que produce en nosotros, ese yugo, es que multiplica fuerzas, y son las fuerzas mías, aquí no es uno más uno, es las fuerzas mías, más el que tiene toda la fuerza, no sé, usted debió decir amén a eso, porque lo que se está sumando, es algo tremendo, no es otro, no es todo lo que se está sumando, no es una ayuda, es todo lo que se está sumando, es Él y su yugo, y su yugo es fácil, y su carga, es ligera, en el ministerio, yo sé cuando algo, no es de Dios, ¿sabe por qué lo sé? por la carga, y cuando es una carga, que tú dices, guau, yo digo, esto no es de Dios, y esto no es para mí, porque la carga de Él, es ligera, es ligera, pueden parecer crisis, o cosas, una crisis en una familia, en la iglesia, eso no es una carga, no, eso es de Él, no sé si lo estoy explicando, cómo es, hijos en situación, no, esa carga, eso no es una carga, eso es de Él, si Él pone eso, si tú vienes con una crisis, en tu matrimonio, eso no es una carga, eso es de Él, no sé si lo estoy explicando, y te lo quiero decir, así de simple, porque tú no necesitas cargar eso solo, y cuando tú tienes, hello, cuando tú tienes hermanos, cuando tú tienes pastores, cuando tú tienes gente que puede ayudarte con tu carga, está de más que tú estés quebrantando tu cintura con eso, eso no es carga, ¿ves? una carga es que tú me digas, pastor, este, eh, qué sé yo, pastor, necesito que me preste, un dinero, eso no es una carga, yo ahí le digo, mira, graudia, ella trabaja en el banco, tú sabes, pero ella, no son los chavos de ella, ella te atiende con tanto amor, y le dice, sí, pásate por acá, mire, llena esos documentos, entrégalos ahí, le llamamos, cuando tú vienes con tu carga al Señor, no la vas a llevar solo, y si algo no quiere el Señor, es que tu espalda se reviente, la de él la reventaron por ti, él llevó la carga más pesada, él llevó la cruz, y llevó ahí nuestro pecado, él no quiere que tú andes en el pecado, él cargó tu pecado, el pecado es algo tan peligroso, ¿por qué? porque abre todas las posibilidades al diablo, usted se acuerda de aquel anuncio de Cheo Feliciano, que uno empieza con un toquecito, después un cantacito, no, después un pasecito, un, ese proceso, así empieza la cosa, ¿ves? así empieza la cosa, no empieza invitando un café a alguien, que después va a querer meterte a la cama, ¿ves? y como los niños están allá, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿ves? no empieces a vestirte raro, que termines raro, ¿ves? eso es lo que, eso es lo que nosotros nos cuidaremos, si el pecado, va a abrirle la puerta, a todas las posibilidades de las sombras, de las tinieblas, por eso el Señor quiere guardarte, por eso el Señor quiere protegerte, por eso el Señor quiere cantarte, ¿ves? porque el enemigo lo que quiere es desanimarte, quiere estresarte, quiere decirte que no hay manera de bregar con esa crisis en tu casa, quiere decirte que perdiste el control, es bueno decirle al enemigo, ¿no? yo nunca tengo el control, yo tengo el que controla todo, o sea la pequeña gran diferencia, y eso hermano, te va a dar paz, te va a dar paz, te va a dar paz, yo veo mis hijos descarriados, yo veo mis hijos descarriados, ¿tú crees que soy el pastor más feliz por tener los hijos descarriados? ¿no? pero nosotros estamos seguros que Dios selló a esos muchachos, ese asunto es de ellos, y no hay, no pasa un día, y yo les digo, vamos para la iglesia, quieren ir a la iglesia, y hay un silencio ahí, tranquilo, son hombres y mujeres, yo voy a ir delante del Señor a decirle, yo traté de vivir una vida recta, de darle un buen ejemplo, no sé qué pasó, y al de alguno sé lo que pasó, tengo que respetarle su decisión, pero van a venir, 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 ahora, ¿qué yo sé? que yo no les permití, sin maltratarlos, no les permití cosas raras, y estuve pendiente, a gente rara, y yo, si puedo invitarte a algo, es que estés pendiente a la gente que se le pegue a tus niños, ¿ves? porque vienen con malas mañas, muchas malas mañas, muchos nenes, hay muchos patitos por ahí, ay pastores, son insultos, mire, hablemos en español, los patitos que se le peguen a tus hijos, paterías le pegan, no, le van a enseñar a orar, y hay mucha gente bregando con marihuana por ahí, ahora, ahora, y digo, yo no sé, yo podría ser agente, yo digo, que a mí el olor al pasto, yo lo detecto así, tengo una, tengo una nariz terrible, y en España pasábamos por un sitio, yo decía, están fumando, y están fumando, ahí están fumando cannabis, entonces yo no quiero gente así cerca, tú te pegas, perdona la ilustración, si tú te pegas con alguien que huele mal, tú terminas con ese olor, pero si tú te pegas con gente, que ha estado en el jardín, después pasan las cosas, uno dice, es duro decir estas cosas, sí, del pastor sí, pues chicos, díselo tú a tus hijos, díselo tú a tus hijos, díselo tú, díselo tú, ayúdalos tú, y si no, permítelo a tus hijos que vengan donde mí, pero no me juzgues cuando yo no maltrate a tus hijos, como tú esperas que yo los maltrate, porque yo tengo un lazo de misericordia, y cuando tus hijos vienen con sus líos, tienes que permitirme, amarlos, perdonarlos, y ver qué ocurre, es duro, es duro, pero en este tiempo, si algo quiere Dios, alguien quiere tener paz con sus hijos, Dios quiere eso también, nadie quiere perder un hijo en las drogas, Dios tampoco, nadie quiere, nadie quiere ver un hijo en el infierno, solo los que tengan hijos, digo, y no los quieran ver en el infierno, pero si usted quiere ver un hijo en el infierno, es posible que usted lo vea en el infierno, con sus ojos, porque te pedirán cuenta, yo digo todo esto es fuerte, si es fuerte, Dios no quiere que te cargues, Dios no quiere que tengas estrés, y Dios quiere que tú descanses, que tú descanses, que tú confíes en él, pero no cierres tus ojos con tus hijos, no lo cierres, si tú tienes una nena, si tú tienes una nena, que tú la ves, no la pongas a coger karate, va a terminar siendo un machito, si tú tienes un nene, no lo pongas a bailar ballet, digo, es una recomendación boba, no me hagas caso si quieres, ¿ves? Igual que, yo, el nieto mío, Alecito, yo sé que él es un muchacho violento, yo lo veo, hasta para bailar, cuando baila, yo digo, rayo, este no lo voy a poner en boceo, yo no quiero que ese niño vaya, ni a boceo, ni a lucha libre, nada de eso, yo no quiero un hombre violento en la calle, no solamente estoy hablando de las otras malas mañas, son malas también, pero las otras también, y yo sé, lo sé porque es hijo, es hijo del hijo mío, pero quizás le guste hablar malo, entonces yo no puedo, yo no quisiera que él se mezclara con eso, yo voy a hacer un esfuerzo, que él vaya a un colegio, donde se habla menos malo, se fuma menos marihuana, hay menos homosexuales, hay menos, porque está cundida la cosa, yo le digo, ¿por qué? ¿por qué? porque yo estoy en Puerto Rico, yo no sé dónde usted anda, usted, pero aquí es así, en el colegio cristiano, que estudiaron mis hijos, había un maestro que era homosexual, yo me enteré a los últimos, y digo me enteré a los últimos, porque yo me hubiese metido allí, y pongo a esa gente para Tajajiba, porque uno está pagando, no es gratis, y es un colegio cristiano, ¿qué rayo es eso? ¿qué rayo es eso? como si permitiéramos en la iglesia, que la gente viniera, y prendiera un tabaco a mitad de culto, o dos homosexuales abrazados en la iglesia, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, pero ¿sabes qué? ayúdenme, cuida a tus hijos, cuida a tus hijos, y tú lo ves fino, por lo alzar pesa, aunque después trangurele a los hombres por ahí, bésame, que me bese, vamos a estar en pie, cojan esto a serio, cojan esto en serio, déjenme decirle algo, déjenme darle un testimonio, que yo no me he sanado todavía, a mí me mataron dos sobrinos, y yo, no volveré a ver a mis sobrinos, el tiempo que esté en la tierra, yo no voy a volver a ver a mis sobrinos, los mataron, yo quiero ver a mis hijos, entonces no, no voy a pelear tanto con mis hijos, los quiero ver en casa, y a veces, para que estén en casa, me tengo que tragar algunas cosas, boberías, el control me lo quitan, tú sabes eso, ahora vamos a tener que ver, si voy con ellos en el carro, tengo que, con Carlos tuve una discusión, porque me llevaba con una cosa ahí, escuchándola todo el camino, se llamaba el profeta, pero una porquería, pero de esas cosas, que se estudian, de filosofía, y de cosas, yo, el tipo le apestaba la vida, yo le decía a Carlos, diálogo, pero este hombre todo lo ve malo, lo que le quiero decir, que, con esto de ser sacerdote, que quiero ser sacerdote, en casa, y aquí, hay que pedirle a Dios, una gracia tremenda, yo quiero bregar con tu hijo, que es un dolor de cabeza, para ti, y quizás para mí, pero no lo quiero perder, no quiero perder a tu hijo, tu hijo o tu hija, que tengan malas mañas, yo no los quiero perder, pero ayúdame, 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 aunque esté orando, ahora, tengo una mala noticia, yo no voy a ser el villano, en la película de tu hijo, como en casa, que la madre de mis hijos, quería que yo fuera el que le diera las pelas, a los nenes, no, dale tú, dale tú, yo quiero que ellas amen al pai, cada vez que vean al pai, van a decir, ayúdame, 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 no, como gente que no me conoce, creen que el pastor es un ogro, no, no, eso es un chisme, que te han contado, y a algunos les digo que soy peor que eso, pero la realidad, no, yo quiero ser el papá de mis hijos, yo quiero que mis hijos se acerquen y me digan, papi, tengo esta situación, y si yo amo, y si yo amo a cualquiera que no es mi hijo, y puedo perdonarle, y puedo ayudar, no puedo ayudar a mis hijos, y con los tuyos, déjame ayudarte, déjame ayudarte, y oremos, no tapemos las cosas, vamos a trabajar las cosas, lo que haya que trabajar, yo quiero ayudar, yo quiero estar, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el pastor, yo no quiero ser un conferencista en esta iglesia, yo quiero ser el pastor de la iglesia, quiero ayudarte con tus cosas, yo quiero hacer un eco a esa canción que Dios te cantó hoy, y que tú puedas entender que nada te faltará, que tú puedas entender que hay pastos y aguas frescas para ti, que tú puedas entender que hay una vara, hay un callado para cuidarte, de las ovejas, de los lobos, de los leones, de los osos, que vengan en contra de ti, si tú puedes sentir eso, tú vas a sentir a Dios, tú te vas a sentir seguro, y tú vas a ver la bendición en tu vida, amén, incline su rostro, Señor, te damos gracias, porque hoy, tú has venido a cantarnos, Señor, que es salmo bello, lo hemos leído tantas veces, tú nos cantas, las canciones buenas se reescuchan, y qué bueno es escucharte a ti cantándonos, Señor, Señor, hoy estamos los de la casa, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, vamos hacia un nuevo tiempo, y tú estás cuidándonos, tú quieres que entremos a un tiempo de bendición, y que si es posible, antes de que acabe este año, nosotros dejemos atrás, muchas cosas que hay que dejar, te pido Dios del cielo, por la paz, de mis hermanos, por el gozo de mis hermanos, por la estabilidad de mis hermanos, gracias porque tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, ahora Señor, que vamos a compartir unos alimentos, gracias por suplirnos, y gracias por los que prepararon el alimento, y gracias por los que suplieron para el alimento, y gracias por tantas cosas lindas, que esa comida va a producir en nuestras vidas, Señor, esta es tu iglesia, ayúdanos a todos, a mantenernos en tus caminos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén, saluda a tu hermano, abraza a tu hermano, bendice a tu hermano, y buen provecho, y bien, yучalo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.